Hola chicos y chicas, bueno pues hoy os traigo mi colección de perfumes, colonias y body sprays que uso también bastante, entonces si os interesa y os animo a que os quedéis, os cojáis un café, un té y nada, disfrutéis unos minutitos conmigo, así que si queréis verlo os dejo con el vídeo Bueno, pues en primer lugar os enseño la colonia que estoy usando a diario y la verdad que es esta de Mercadona, la pusieron como novedad la temporada pasada de otoño y yo cogí dos botes porque la verdad es que me encanta, os la enseñé en mi anterior vídeo que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, sobre las cositas que me llevo en mi necesidad de viaje y esta como no me la llevé, y bueno, es una colonia un poco fuertecita, para que os hagáis una idea es lo que dije, tiene como un olor al mezclado, un olor a incienso, no sé, un poquito así o amaderado, para que me entendáis, es un poco fuertecita pero sin llegar a pesar, ¿no? en la nariz y a mí la verdad que me encanta y por el precio que tiene vale 4 euros simplemente creo que la seguís teniendo en el lineal fijo, aunque han sacado las nuevas novedades de la colección de primavera que si os interesa dejádmelo en comentarios porque puedo hacer un vídeo hablando de las nuevas novedades de Mercadona así que os la enseñaré, lo que os decía, tiene un olor fuertecito pero no pesa así que yo me quedo todos los días con ella porque la verdad que me encanta y para lo que vale el olor dura un montón luego por aquí os enseño esta, que esta colonia es de la colección de Britney Spears no sé si os sonará, pero hay en esta y en la moradita esta colonia la podéis encontrar en Druni, en Primor, en Douglas, en todas las perfumerías y la verdad que tiene un precio bastante bueno, os lo dejaré tanto el nombre como las características y el precio aquí debajo en la cajita de descripción y aparecerá por aquí por el vídeo así que bueno, es una colonia dulce, que a mí me gustan mucho las colonias dulcecitas pero que no lleguen a pesar al final las colonias son algo súper subjetivo entonces bueno, pues a cada persona le puede gustar o no pero sin duda a mí esta me encanta y la uso bastante, pues para algún día que salgo de casa un poquito más especial no es cara, pero bueno, a mí me gusta usarla en determinadas ocasiones y eso, lo que os decía, es un olor dulcecito como un poquito frutal, si eso y a mí me gusta mucho por aquí aparece esta colonia esta colonia es de las colecciones de Pacha Ibiza os dejaré también el nombre y el precio por aquí la verdad que es una colonia bastante fuerte que como veis no la tengo prácticamente usada porque es muy fuerte y con echarme dos frizz frizz ya baste y sobra y me gusta bastante aunque sí que es verdad que para la diario no me gusta tanto porque deja un olor muy fuerte entonces para si tengo una cena si tengo algo a la noche y quiero que me aguante muy bien el perfume sí que la uso entonces con esto vais a oler por la que llegamos y además son bastante baratitas, están muy bien luego os enseño esta que, bueno, es una colonia francesa yo la compro en las farmacias porque siempre suele haber unos stands con colonias y me di un día por olerla y esto huele de maravilla es un olor que reconozco que no le puede gustar a todo el mundo porque es un olor muy floral huele mucho a lirio, a peonías es un olor súper súper floral os diré también, os dejaré en la descripción a ver qué flores lleva y así lo podéis identificar entonces es una colonia francesa la marca es Mauve o Mauve no sé cómo se dice exactamente lo estaré pronunciando mal seguro y se llama Sophie y a mí es una colonia que me encanta ya llevo dos o tres botes y la verdad que es una maravilla huele a fresquito y lo que os digo me gustan los perfumes que son dulces y que tienen bastante aroma pero que no sean pesados para la piel lo estoy repitiendo mucho pero quiero que quede un poquito claro para que sepáis más o menos qué olores me gustan y los que podéis encontrar en estas colonias entonces yo os animo a ir a vuestra farmacia igual hay la casualidad de que estén porque yo he entrado en varias y están entonces si no os dejaré algún link en la cajita de descripción a ver si encuentro en alguna farmacia online y la oléis porque de verdad que es muy buena esta colonia y de precio súper súper bien tenemos esta por aquí que es la Blue Shine Forger esta es de Mercadona la han sacado no hace mucho y la verdad que me gusta mucho tiene un olor diferente al resto que os he enseñado es más fresquito es como un talco para que me entendáis un poquito de talco con olores muy fresquitos entonces esta sobre todo para la época que viene para verano me parece ideal aparte la uso ahora pero bueno los días por ejemplo que es que yo mira tengo una cosa un poco curiosa yo si por ejemplo hay un día que llueve o que hace malo uso un tipo de colonias si hace un día bueno primaveral uso otras no sé si a vosotras también os pasa si no dejadme en los comentarios que no parezca que soy yo la única que hace estas cosas pero me gusta mucho y esta por ejemplo los días que hace bueno huele pues eso como a primavera como que se acerca el verano no sé si se me está explicando va a parecer un poco loca puede ser pero bueno me gusta mucho luego mi favoritísima de todas el amor a amor para mí es una colonia atemporal me gustaba de pequeña me gustaba de más adolescente me gusta ahora que soy jovencita y yo creo que me gustará toda la vida es una colonia que no me canso de ella y día tras día o ya sea en este o sea el perfume original como las imitaciones siempre 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 las uso no me pueden faltar hay imitaciones muy buenas tanto en tiendas como equivalenza como en mercadona también hay una que es la imitación de amor a amor que ahora os la enseñaré que la tengo ahí y muchísimas tiendas más yo creo que la imitan casi todas porque es una colonia clásica de toda la vida y que si la compras de marca la marca Cacharel es bastante cara entonces al final buscas que sea un poquito más económica si te la pones día a día yo esta como veis está súper poco gastada porque me la pongo en ocasiones súper especiales porque bueno me gusta sí que están muy conseguidos las otras imitaciones pero como esta no hay o sea yo esta lo noto muchísimo no sé si es porque la gasto siempre o lo que sea que es una maravilla luego os enseño esta como veis bastante son de mercadona yo consumo bastante mercadona y en colonias creo que son una tienda muy buena bueno y esta es la My Soul Supreme como veis esta la sacaron edición navidad el tarro es en terciopela y la verdad es que es muy bonito y esta sí que os digo que es una colonia muy fuerte me la compré pensando que pensando que me la llegaría a poner pero se la di directamente a mi madre que le gustan los perfumes más fuertes porque la verdad que no lo aguantaba me daba un poco dolor de cabeza huele muy bien o sea que no creéis que no huele bien huele muy bien pero para mí es un poquito pesada entonces os la enseño por si alguna le interesaría olerla huele no sé ya se os dio los olores pero bueno a elegante ¿sabéis? es una colonia que o sea hueles a alguna persona que crees que es muy elegante que tiene estilo y tal y piensas lleva una colonia carísima pero no bueno es del mercadona así que si os gustan ese tipo de colonias pues ya sabéis luego os enseño esta que ya veis que la tengo súper gastada me queda un culín nada más la tengo que reponer también es de mercadona y esta es la imitación de Chloe de la colonia Chloe y además tiene una imitación buenísima o sea huele igual yo quería comprarme la Chloe pero habiendo olido esta y habiéndola gastado no me la cogí porque la verdad que huele espectacular es una colonia muy baratita muy fresca huele esta sí que de verdad que huele muy muy floral pero muy bien de verdad si oléis la Chloe y oléis esta vais a ver que es la misma y que son idénticas así que esta la uso muchísimo y me la suelo coger en los necesarios que vienen de navidad viene este tarro grande y el chiquitito entonces esta lo suelo coger siempre y esta es la imitación de la amor a amor lo que os decía la imitación de mercadona de esta y como veis tengo yo los dos tamaños bueno me falta la tapa que las pierdo siempre soy un desastre y tengo el chiquitito que este me lo suelo llevar en los necesarios para viaje y luego la grande y la verdad que es que me encantan ya os digo está muy conseguido el olor dura bastante y por el precio que tiene bueno es inmejorable así que yo siempre que voy a mercadona y se me acaban las cojo también os comentaba que yo usaba body sprays y eso quiere decir que yo por ejemplo me echo mis colonias ¿no? al salir de casa pero por ejemplo cuando salgo de la ducha me echo el cuerpo rápido o lo que sea me gusta me gusta oler un poquito ¿no? entonces me echo unos body sprays que son unas colonias hechas para el cuerpo y yo me echo esta que se llama Japanese Cherry que es es como un olor esta sí que es floral me huele como a jazmín y al final lo que imita es como a la cereza un olor a la cereza pero no es pesado es más como os digo más floral entonces esta yo la compro en Primor y está muy bien de precio creo que vale 2,99 y los uso bastante y luego este a mí me gusta mucho la vainilla y sobre todo más fresquita si es muy intensa me cansa entonces este está muy bien se llama warm vainilla y este es de Primor también también creo que está sobre los 2 euros y lo mismo este sí que lo mezclo con alguna colonia no tanto como para salir de la ducha sino con alguna colonia y la verdad que deja un olor increíble en el cuerpo así que bueno ya estaría todo por el vídeo de hoy espero que os hayan gustado las recomendaciones esta es mi colección de perfumes sé que no tengo muchos y sobre todo no son caros yo uso todos baratos pero bueno al final es lo que os digo para el día a día no me apetece gastarme muchísimo dinero y los buenos los reservo para ocasiones especiales así que nada lo dicho espero que os haya gustado mucho dejarme like suscribiros y nada que nos vemos el domingo en el canal un besazo enorme mua 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 mua